A bailar, a bailar Te juro que yo sin ti estoy acabado Cómo estoy enamorado, te alejas de mí Cómo estoy enamorado, te alejas de mí Y a pesar de que eres buena, me dejas por pobre Cómo soy un hombre noble, yo sufro las penas Cómo soy un hombre noble, yo sufro las penas Y en el cañahuate, está mi martirio Y en el cañahuate, está mi martirio Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque a mí y las chilenas matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruces la frontera y te marches lejos Cuando cruces la frontera y te marches lejos Qué pena tan grande, perdí la razón Qué pena tan grande, perdí la razón Porque ya en el cañahuate, deja el corazón Porque ya en el cañahuate, deja el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!